Otra vez la misma mano, la derecha, potente por parte de Robles, ahora busca con el gancho de izquierda, va en combinación Robles. Y que boxeadores pues que le pesa la mano y que a veces están acostumbrados a decidir de esa forma, no tiene que ser por knockout, pero que el golpeo hecho hacia atrás al rival pues obviamente se sienten desarmados cuando el rival contesta de esta forma. Ahora sí está Molina ahí, tirando en el pleito de camina telefónica. Uy, lo agarró con el volado Molina. Otra vez el upper. Bueno, va a terminar el asalto, últimos 10 segundos del quinto. Molina, ya un poco más activo, colocando mejores golpes. Más sangrado en la parte derecha de Molina Va a terminar el asalto número 8 Mira, mira como cierra Robles Metiéndole presión también El Chapito pega con la mano izquierda Le devuelve Robles ahora en velocidad Centro del ring Buena pelea, buena pelea Significaría muchísimo oro puro para el Chapito Molina Y ahí recibe tremenda derecha El óper de izquierda fue tremendo del Chapito Queda el 35 todavía del combate Aprende el gol de la candela en recta final Buena combinación del Chapito Y el cierre que está teniendo ahora Robles Con volumen, pero Molina Un golpe que hace daño Muy buena pelea, muy buen cierre Encendiendo al público también Correcto, correcto Muy buen combate Muy buen combate Combina ahora Robles Se empieza a parar todo el mundo Le devuelve el Chapito Va a terminar la pelea Y el público de pie El público de pie En una muy buena batalla E Israel Rodríguez Picasso Muy buena pelea Muy buena pelea Sobre todo la segunda mitad De una acción increíble El juez Adrián Mesa 95-95 Otorgado un empate La juez Abigail Sandoval 94-96 A favor Molina El juez Diego Herrera 95-95 También dando un empate Lo que da por la vía De un empate mayoritario Empate mayoritario Y nuevo campeón continental Pues ninguno Pues ninguno Ese empate Dice no campeón continental Pues ninguno